Smart Mobility Summit Smart Mobility Summit se ha convertido en el punto de encuentro donde por un lado operadores, por otro lado fabricantes, por otro lado reguladores se han dado cita para debatir sobre las soluciones inteligentes de movilidad urbana. El mensaje que compartimos todos es que trabajamos por una movilidad sostenible, una movilidad eficiente, una movilidad inteligente y una movilidad compartida. Los nuevos modelos de movilidad al final responden a la nueva sociedad. Decimos que no estamos en una época de cambios sino en un cambio de época y hemos entrado en la era digital. Entonces el ciudadano somos personas distintas, somos ciudadanos digitales. Necesita moverse de otra forma. Al final lo que queremos es dar soluciones al ciudadano para que deje de utilizar su vehículo privado y pueda moverse de un punto A a un punto B con toda la seguridad y la eficiencia posible. Porque tenemos congestión, porque tenemos contaminación y porque tenemos unas ciudades muy densas. Al final nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa la congestión, nos preocupa la seguridad vial. Tenemos que empezar a pensar en las generaciones que vienen y seguramente no es sostenible que cada día entren esta cantidad de vehículos de combustión a las ciudades. En las ciudades vivimos, trabajamos, recibimos servicios básicos como salud, educación, etc. y para todos hay que moverse. El mensaje es este, aportamos o venimos a aportar una serie de valores o sea de atributos que vienen a resolver un problema grave que tienen las ciudades. Un diálogo en el que se escuchen a los ciudadanos, a las empresas, a las distintas sensibilidades de todo tipo de grupos y de personas y eso requiere una visión poliédica, una visión lógicamente derivada del encuentro y de compartir conceptos e ideas.